Aixa, felicitaciones por el triunfo. Hoy Alianza Lima con mucho corazón le dice a su hinchada que aún tiene chances de pelear por el título. Sí, creo que hemos tenido otra forma súper fuerte en las últimas dos partidas, como les he dicho. No hemos jugado ni siquiera la mitad de lo que somos, pero poco a poco yendo paso a paso porque no hemos ganado nada y solo seguimos en la lucha. Un partido al límite, veíamos que tanto tú como tus compañeras por ahí derramaban algunas lágrimas. Sí, es un partido súper peleado porque las cosas, realmente las dos partidas anteriores no salieron absolutamente nada. Fue, creo que los dos partidos peores jugados en toda la Liga y hoy día se notó diferente, se notó el equipo realmente del que estamos y el equipo como juntos se notó muy bien. La última, está demostrado que cada miembro del plantel tiene que estar preparada para el momento en que le toque jugar. Sí, creo que todas, tanto como las adentro, como las de fuera, están preparadas para entrar y para mejorar la conducción en la que está adentro. Importante contar con el hincha Blanquiazul en esta próxima final. Sí, emocionante ver que a pesar de ser día de semana la gente viene a apoyarnos y qué bonita haberles dado este triunfo. Gracias.